Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, muchas gracias por visitar mi canal. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y también pueden seguirme en mi página de Facebook y en Instagram. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos bonitos broches para el cabello. Llevan un pasador aquí en la parte de atrás. Miren qué bonitos quedan, son muy fáciles de hacer, no es nada complicado. Y también este mismo adorno de las florecitas y estas hojitas o pétalos, podemos ponerlos en una diadema y miren también qué bonitas quedan. Les voy a decir qué materiales necesitamos y el procedimiento para poder realizarlos. Bueno, para hacer mi broche o pasador y también para la diadema, voy a utilizar listón de 3.8 o 4 centímetros de ancho. Bueno, el listón que ustedes quieran. Yo tengo aquí un metro, con un metro me alcanza tanto para hacer la diadema como para hacer el broche. El broche lleva, como ven aquí, pues menos hojitas o menos pétalos, así que me va a sobrar un poquito del metro. Y para hacer la diadema sí me voy a llevar el metro completo. Voy a utilizar una diadema como estas delgadas de metal, pero pueden utilizar si ustedes quieren una de plástico. Para hacer el broche voy a utilizar este broche que le llaman francés. Se aprieta aquí de una esquina y así es como se abre. Este es un tamaño mediano, mide aproximadamente 6 centímetros. Voy a utilizar hilo y aguja y voy a utilizar unas perlitas para ponerle aquí como adorno, pero esas son opcionales. Para pegar voy a utilizar silicón frío o silicón caliente. Bueno, como yo voy a hacer el broche, lo que voy a hacer es cortar 3 piezas para las hojitas o los pétalos estos que le puse aquí a la rosita. Y voy a cortar 3 piezas de 8 centímetros de largo. Voy a pasarle calor por las orillas para que no se le salgan los hilitos al listón. Si ustedes van a hacer la diadema, pues tienen que cortar 6 tramos de estos de 8 centímetros. Yo aquí le puse 6 a la diadema, como están viendo, pero claro que ustedes pueden ponerle más o menos. Aquí tengo ya mis 3 piezas de 8 centímetros y voy a cortar una tira de 50 centímetros para hacer la rosita. La rosita del pasador y de la diadema son iguales, así que necesitamos 50 centímetros para hacer la rosa. Voy a empezar a armar mis hojitas o mis pétalos. Voy a agarrar mi pieza de 8 centímetros y lo que voy a hacer es doblarla así de esta manera. Aquí aproximadamente me tienen que quedar 2 centímetros. Y ya que la tengo así, voy a volver a doblar para que me quede aquí como un triangulito. De este lado, pues ya me queda todo el listón liso y me queda aquí en pico. Agarro así mi pieza, la doblo y después otra vez. Ya que la tengo así doblada, aquí por la parte de abajo donde están estas dos partes, es por donde voy a pasar mi aguja con mi hilo. Voy a dejar aproximadamente medio centímetro para hacer la costura. Así voy a pasar la aguja y voy a recoger todo el hilo para que me quede ya esta formita. Ya que lo tengo así, aquí ya voy a rematar mi aguja con mi hilo para poder cortarla. Y de esta manera queda la hojita o el pétalo porque también con esa figurita se hacen florecitas. Lo mismo voy a hacer con las otras dos que me hacen falta. Voy a doblar así y después otra vez y ya paso la costura aquí por la parte de abajo. Ya tengo aquí mis tres piezas que voy a necesitar para formar mi pasador y entonces voy a hacer el botoncito de rosa o la rosita. Esta va a ir solamente pegada, no voy a utilizar hilo y aguja. Y voy a empezarla de esta manera. Esta florecita no es precisa. Al ir dando vuelta el listón lo vamos nosotros doblando y acomodando para formar la florecita. Es una florecita sencilla que no necesita mucha precisión. Claro que ustedes pueden hacer la florecita que ustedes quieran para adornar estos broches o la diadema. Este listón de satín, al menos el mío, por los dos lados está muy brillante. Pero si ustedes tienen de los que de un lado brilla más que el otro o algún listón estampado, como en este caso que yo utilicé, este de puntitos. Para la parte de arriba voy a poner el revés del listón, el que no brille o el que no tenga el estampado. Y voy a poner aquí un poquito de silicón en la orilla, una línea de silicón. Y voy a doblar así en triángulo. Para que me quede así. Y después voy a poner una gotita de silicón aquí. Y esta puntita la voy a llevar para este lado. Para hacer un triángulo así más pequeño. Y entonces esto sería lo que queda en el revés de mi listón. Y acá en el derecho queda todo liso. Voy a voltear ya aquí para la parte del derecho de mi listón. Bueno, este triangulito va a ser el centro de la florecita. Y voy a empezar a armarla de esta manera. Voy a agarrar este listón y lo voy a subir así de esta manera. Así en diagonal. Va a quedar aquí por el frente. Y este mismo doblez va a dar la vuelta, como a cubrir toda la punta. Y así es como lo voy a pegar. Voy a levantar aquí. Y en esta parte voy a poner una gotita de silicón. Y voy a pegar. Voy a abrazar todo el centro. Y aquí donde termina el doblez, ahí también voy a poner una gotita de silicón. Y voy a pegar. Así es como me quedó. Y aquí lo mismo. Voy a levantar de esta manera así mi listón. Y aquí voy a poner una gotita de silicón. Voy a voltear todo mi centro. Y aquí donde termina el doblez, donde hace como un piquito o una puntita, ahí igual voy a poner una gotita de silicón y pego. Y así es como voy a ir formando mi rosita o mi botón. Vuelvo a levantar así de esta manera. Y aquí pongo una gotita de silicón. Pego. Doy la vuelta con ese doblez. Y aquí donde termina el doblez, donde hace la puntita, también pego. Y aquí donde termina el doblez, donde hace la puntita, también pego. Y eso es todo lo que voy a ir haciendo hasta que me quede aproximadamente aquí unos 5 centímetros de listón. Eso ya lo voy a ocupar para ponerlo en la parte de abajo y tapar un poco pues todo lo que va quedando aquí enrollado. Así que subo mi listón así, inclinado. Pongo aquí una gotita de silicón. Y aquí donde termina el doblez. Y pego. Y pego. Miren, así va quedando. Aquí ustedes van poniéndole gotitas de silicón en donde quieran que quede fijo el listón, que no se les vaya moviendo. Como les comenté, es una florecita que no tiene que quedar perfecta. Miren, aquí ya nada más me quedan aproximadamente unos 6 centímetros. Lo que voy a hacer es que voy a llevar este listón para la parte de abajo. Voy a doblar aquí un poquito. Y lo voy a llevar para que tape esta parte. Aquí lo voy a ir acomodando. Esto no se va a ver, no importa. Así que lo voy a ir doblando para la parte de adentro, las orillas. Le voy a ir poniendo aquí silicón. Para que vaya pegando. Y esto lo voy a cortar. Aquí le voy a pasar calor. Y bueno, miren, así es como queda el botoncito. Y ya lo siguiente que voy a hacer es pegarlo a mi broche. Voy a ponerle silicón aquí más o menos a la mitad de mi broche. Y voy a acomodar una de las hojitas. Así de esta manera. Y las otras dos las voy a acomodar aquí a los lados de esta. Voy a poner una para el lado izquierdo y una para el lado derecho para que se vean así. Miren, así me quedó la pieza. Y ya por último, en este espacio y un poco sobre las hojitas, voy a pegar la rosita. Bueno, y así quedó mi pasador. Aquí ya les dije que opcional yo le voy a poner unas perlitas para adornarlo. Voy a acomodar las perlitas aquí donde empieza esta hojita y donde termina esta de este lado. Así que aquí por la parte de abajo voy a meter la aguja con el hilo para que quede ahí escondido el nudito. Y después voy a ensartar las perlitas. En este caso, yo aquí, mi distancia de aquí a acá ocupa seis perlitas. Estas perlitas son medianas, pero pues depende también del tamaño de las perlas. Pueden utilizar más o menos. Miren, con seis llega a este lado y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a meter mi aguja aquí por la parte de abajo para hacer el remate y cortar el hilo. Lo voy a dejar bien estirado el hilo para que las perlitas no se cuelguen y queden ahí acomodadas sobre las hojitas o los pétalos. Y aquí por la parte de abajo, como les dije, voy a hacer un remate para cortar el hilo. Y miren, así es como queda mi broche. Aquí está el pasador. Quedan súper bonitos. Los podemos hacer en muchísimos colores. Miren qué bonitos quedan. Les voy a enseñar rápidamente cómo armar la diadema si ustedes quieren hacer la diadema. Como ya les dije al principio, yo utilicé una diadema de metal. Esa diadema mide aproximadamente de ancho medio centímetro. Y aquí tengo ya mis seis piezas de hojitas o pétalos que voy a utilizar para formar la diadema. Y la rosita. Lo primero que voy a hacer es buscar aproximadamente el centro de mi diadema. Y ahí es donde voy a acomodar esta primera hojita, así inclinada. Las voy a ir poniendo una para la izquierda y otra para la derecha, de esta manera. Aquí voy a pegar la primera. Ahí tengo el primero. Y ya lo que voy a hacer es ir acomodando, como ya les dije, aquí en diagonal. Cada hojita. La voy a poner aproximadamente en la orilla de la anterior. Ahí la voy a empezar pegando. Así. Miren, así es como me quedó. Y ya aquí en la parte de abajo, pues ya voy a pegar el botoncito de la rosa. Miren, así es como queda ya la diadema terminada. Aquí por la parte de adentro le pueden poner un listón de uno o dos centímetros de ancho, así para cubrir la diadema. Y que se vea, pues, un mejor terminado. Ahorita les voy a dejar unas fotos de cómo se ven ya puestos. Y bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse a mi canal, síganme en Facebook y en Instagram. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.